Pues algo que se está quemando Y sigue, sigue, sigue Muy bueno Pues podían dar un toque a los bomberos Porque eso sí que es humo negro Este humo es jodido Este humo es tóxico Este es un botán de rojo Míralo, aprovechamos la cabeza Muy bueno Es el canabezano Es el canabezano No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya está, ya está apagado ¡Dale de frente! ¿Quién son los bomberos? Los de riego Muy bueno, señor Muy bueno No, tiene que seguir dándole Pero ese humo es jodido Humo de jaseco Ahí hay, de frente, de frente, de frente Ese humo es jodido Muy jodido, muy jodido Por lo menos si no hay nadie Pues se ponga jodido, ¿no? Si se quema la casa, se quema la casa No te pierde el conocimiento que cae Porque suban con mascarilla y cojan los días Y así Gracias por ver Gracias.